¿Cuál es la herramienta articuladora de los derechos básicos de aprendizaje, acciones de clase y material educativo grado a grado? Las mallas de aprendizaje son un referente articulador para el fortalecimiento y la actualización curricular, centrada en los aprendizajes de los estudiantes grado a grado. Se cuenta con mallas de aprendizaje en proceso de pilotaje para matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Asimismo, con mallas que hacen parte de una propuesta de currículo sugerido para inglés. Este documento de referencia responde a tres grandes interrogantes para cada área y grado. ¿Qué se quiere que los estudiantes aprendan? ¿Cómo saber que los estudiantes están aprendiendo lo que deben? ¿Cómo enseñar con sentido? La estructura de las mallas de aprendizaje es la siguiente. 1. Introducción general del grado. Describe cómo se espera que lleguen los estudiantes al grado y qué se espera que aprendan. 2. Mapa de relaciones. Presenta, de manera gráfica, las relaciones desde los ejes y conceptos que estructuran el área hasta las acciones específicas que desarrollan los estudiantes en el aula. 3. Progresión de aprendizajes. Plantea una progresión de los enunciados de los DBA, que enfatiza en los aprendizajes que se espera que los estudiantes desarrollen en cada grado. 4. Consideraciones didácticas. Presenta una serie de sugerencias para orientar los procesos de aprendizaje, así como ejemplos de situaciones que lo promueven. También se incluyen tips para evaluar, diferenciar, fomentar las competencias ciudadanas y el uso materiales. Es importante que directivos y docentes tengan en cuenta que las mallas de aprendizaje son una herramienta que orienta al maestro para actualizar sus planes de área y de aula, de acuerdo con los intereses institucionales y las necesidades de su contexto, siempre en el marco de la autonomía escolar institucional. Si las mallas de aprendizaje llegan al colegio y al aula, seguiremos construyendo la ruta a la excelencia educativa.